Cuidado que te parece, que no quieren cuentas, fíjalo, ahí se quedan, venga hombre, venga hombre, que esto es el pardilla fe. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ver caballeros con que nos sorprende alas a perdón puede mostrarnos usted su captura esa es su captura esto es un basete ya decente es un basete francés no sé si es un basete francés no digo por el bigote y bueno ahí tenemos arca y adelante va el éte lo estamos intentando hace muchísimo calor de cibien temprano 20 largos grados a las 7 de la mañana 26 grados 26 grados a las 7 de la mañana estamos pescando diferentes alturas este hombre está cambiando cada dos por tres yo cambiando cada dos por tres el éte cambiando cada dos por tres pero poca leche vamos a insistir no localizamos el patrón pero está nublando y hace aire esto puede que cambie spinnerbait seguro cambiará seguidnos en nuestro canal tu canal el canal cara canal vamos un año esperando un año el encuentro por aquí le dejaremos el link el link eso es el link de primer parilla fe por si quiere echarle un vistacito no tiene desperdicio y solamente os saquemos unas carcajadas de la buena no respetamos nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hoy hay poco que decir, hoy hay mucho que beber, mucho que pescar, que hace mucho calor. No queremos echar los chapas, queremos que disfruteis el video, vamos a disfrutar de compañía, falta un cuarto partidero. Ya, ya, joder, vamos a beber, que estoy seco. Pues que ya llegará un brindis por el PartidaFest, por vosotros y... Y por todos mis compañeros. Vamos. Y por los followers. Y por los followers. Y se vea. Y se vea. Y se vea. Y se vea. Y se vea.